El verano lleno Todos los mundos De que van En esta isla Quiero vivir Para siempre vivir Por eso voy a cantar Y es que el verano llegó Y con él Y con él la reivindicación De ese pueblo que ya es nación Una nación Una nación sin reivindicación Quiero todo lleno Todo el mundo va a cantar Y con él la reivindicación Y con él la reivindicación Y con él la reivindicación Hay que darse a despertar Arrayador a acampar Para la patria reivindicación La primavera llegó ¡Eh! ¡Muy bien! ¡A acampar! ¡Arancha toda gamba! ¡Arancha toda gamba! ¡Arancha! ¡Arancha toda gamba! ¡Arancha toda gamba! ¡Arancha toda gamba! ¡Tremendo, tremendo, tremendo!